¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONAS Y LOCONENSES! ¡YO SOY EL LOCON GAMER! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más! Inmediatamente vamos a empezar con la película furiosa y es que se recula, no le va bien, incluso ha sido una decepción en taquillas. El día del Memorial Day ha sido en los últimos 30 años la peor película, lo diré en español, el día conmemorativo. Ese día en los últimos 30 años ha sido la peor película en recaudación de taquilla, recaudó 32 millones en Estados Unidos y otros 33 en el resto del mundo para 65 millones. Y bueno, según he visto a la prensa le he encantado, a los usuarios le he encantado, pero parece que no sé. Ya la gente no va a los cines, pero he visto que películas han triunfado en el cine. He visto gente subiendo un montón de imágenes con la sala de cine vacía, diciendo qué le pasa a la gente que no la ve. Mucha gente dice que no le gustó que sea una protagonista femenina, aunque furiosa, bueno, parece que hace un gran trabajo la actriz, todo, pero parece que la gente no se lo traga esto. Ya saben, de repente que ya sea ella la protagonista dejando de lado al típico macho alfa de las películas Fury. Ya la entrega anterior, donde estaba Tom Hardy, se decía que hubo problema porque en la misma película, en esa, querían pasarlo a un segundo plano a él y furiosa ser la protagonista. Pero bueno, parece que ahora la idea, vamos a dejarla a ella sola, no fue del todo una idea acertada, aunque la película, vuelvo y repito, por parte de la crítica de ambas partes, prensa y usuario, le ha ido bien. Pero en taquilla le ha ido mal. Ya también mucha gente espera que llegue a Netflix, a, bueno, ya saben, a servicios de streaming, pero le ha ido mal. Seguimos y ahí estará viendo un video de cómo es la diferencia entre 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz y 480 Hz. Como puede ver en pantalla, cómo se mueve el círculo, para que usted vea la suavidad, dependiendo cómo usted juega, si juega a 30 Hz, póngalo a 60, póngalo a 30 FPS o a 60, pero esto es con los Hz. Para que usted vea la suavidad de cómo se desplaza la imagen, interesante, para que mucha gente pueda apreciar cuál es la diferencia entre 30, 60, 120 y 180 Hz. Imagen que realmente da a entender cómo funciona esto y la suavidad de los Hz, ya sea en una TV o en un monitor. Seguimos y es que CD Projekt acaba de publicar la siguiente imagen de cómo van sus proyectos, su desarrollo. La imagen, bueno, la parte de arriba que dice 29 de febrero de este año refleja cómo estaba y cómo está ahora. Como se puede ver en lo amarillo estaba Cyberpunk, habían 17 empleados, 17 desarrolladores, que ahora el 30 de abril no están. Están todos enfocados en lo que sería Polaris, que sería The Witcher 4. Ya hay 407 desarrolladores. Ahí está Orion también, que creo que es el inicio de, no sé si el juego de Cyberpunk, entre otros. Sirius, ahí estará viendo algunos proyectos. Solamente recuerdo Polaris y no recuerdo el otro. Orion, no sé si es Cyberpunk, yo creo que sí. Están poquito a poquito adelantándolo. Y entre otros proyectos, pero así está ahora mismo de, bueno, lo que es en esta imagen. Cómo se está desarrollando o cómo van los proyectos de CD Projekt. Seguimos y es que Dragon's Dogma 2 ha vendido ya 3 millones de copias. Muy bien, la primera entrega vendió 10, pero a un precio reducido ya pasando los años. Pero este lleva buena proyección, 3 millones de copias. Un juego muy bueno, la verdad. Me encantó, lo jugué, 80 horas y la verdad, juegazo. Me encantó muchísimo, Dragon's Dogma. Hubo gente que no le gustó. A mí me encantó, siendo sincero. Debí darle una puntuación, debí hacer un análisis. Pero como me tomé mi tiempo, lo jugué tranquilo. Pasaron muchos días y no lo vi relevante, pero cuando pase un juego, aunque sea un mes después, voy a dar mi opinión con nota y lo voy a evaluar. Pero me alegra que le vaya muy bien a Dragon's Dogma 2. Para mí, uno de los mejores juegos de este año. Al igual también que Hellblade 2, que entra en mi lista como uno de mis juegos favoritos de este año. Ambos videojuegos me han encantado. Seguimos. Y es que Ubisoft sube el siguiente corto de 15 minutos. Donde se puede ver claramente en referencia a Far Cry 6. Se ve en una playa, parece que viene una actualización. O viene algo, alguna expansión o algo. O no sé, ya se verá, pero da a entender eso. El evento de Ubisoft será el 10 de junio. Esto estaremos transmitiendo y ahí nos vamos a enterar de esta noticia. Si tiene que ver con algún DLC, una expansión. Pero tiene que ver con Far Cry 6. Claramente se nota y lo dice en el tweet, en el post, como se le llama ahora. Que pone el hashtag Far Cry 6. Continuamos. Y ahí estará viendo el nuevo trailer de la expansión de Destiny 2. Dice, conviértete en leyenda el 4 de julio. Entonces que bueno, Sony está apostando mucho por esta expansión. Y mucha gente también espera que sea una expansión a nivel. Que tenga de todo y no sea como la última que dejó bastante que desear. Mucha gente dijo que era muy corto. Que las nuevas armas eran como skin. La cambiaban y ya un skin. Y era muy cara. Pero ya veremos con esta nueva expansión como le va para Destiny 2. Pero ahí estará viendo su trailer. Hablando de conviértete en una leyenda el 4 de julio. Pasamos ahora con Sunlens on Zero. Y es que oficialmente se lanzará también el 4 de julio. Para bueno, todas las plataformas. Menos Xbox ni Nintendo. Llegará a móviles, Playstation 5 y PC. Entonces que bueno, ya tiene fecha oficial. Para este juego. Que creo que tuvo censura en algunas cosas. Las películas le redujeron. Pude ver, di la información. Los pechos, la taparon más. Al final veremos si se terminó censurando. Porque a mucha gente no le gusta cuando enseñan un producto. Y luego lo van como censurando. Al principio quieren llamar a la atención. Luego que llaman a la atención. Luego empiezan a censurar. Pero ya este juego tiene fecha. Vuelvo y repito para el 4 de julio. Continuamos. Y es que Ubisoft ha decepcionado a los fanáticos de Rumble 6. Y es que la nueva membresía R6. Una membresía donde pagas 10 dólares al mes. Ya saben que hay atributos. Te dan muchas cosas. Te ofrecen por pagar. ¿Qué pasa? Que están dando tantas cosas. Y esto le empieza a molestar. A los que no tienen la membresía. Diciendo como. Mira todo lo que dan. Mira todo lo que están como obligando también. Dando. Bueno ya saben que. Incentivo tendrá. Y lo que no lo tienes. Están como. Como quien dice. Las cosas que dan. Es como para obligar. Como diciéndote. Ey. Si no tienes esta membresía. Membresía R6. Eres un tonto. Mira aquí. Te damos esto. Te ofrecemos aquello. Ya. Si quieres todo esto. Que están ofreciendo. Paga la membresía. Y eso ha molestado a gran parte. De lo que no la tienen. Diciendo que. Bueno. Están dando cosas. Tal vez antes. Le hubiesen dado. Ahora tienes que pagar. Claramente. Ahora dan más. No que. Antes daban algo. Y. Ya. No. Ahora no. Ahora ellos están haciendo contenido. Para los suscriptores del R6. Y como están haciendo contenido. Ya se sienten como excluido. El que no paga. Como bueno. Y tú no pagas. Tú te sientes como. Como fuera. No. De lo que están haciendo. Y esto está molestando. A muchos jugadores. De Rumbox 6. Así es. Cuando ya algo pasa de pago. Amigo. Y tú no pagas. Te dejan. Claro. Con muchas cosas. De bueno. Tú no perteneces aquí. O si tú quieres pertenecer. O tú. O tú quieres tener los privilegios. Que tenemos. Paga el servicio. Seguimos. Y es que hay más información. De Stellar Blade. Lo único que espero es. Ya. Que por fin. Se anuncie la versión de PC. Actualmente. Si está en desarrollo. El modo foto. Imagínese. Toda la foto que ha salido. Que. Sin modo foto. Espectacular. Es. No enseñando. Los atributos. De Eevee. Y todo. Sin modo foto. Imagínese. Cuando se lance el modo foto. Se van a agregar. Más conjuntos. En el futuro. Habrá más conjunto. La gente espera. Colaboraciones. Como con. Por ejemplo. Nier Automata. O puede que Bayonetta. O otros videojuegos. Que haya colaboración. Entonces. Que la gente. Está disfrutando del juego. El juego. Ha tenido buena. Una aceptación. Y ha cumplido. Con las expectativas. Que tenía el estudio. Entonces. Dijeron. Bueno. Hablaron de eso. Y entre otras cosas. En. Famixu. Pero esto es. Lo más interesante. De. La información. Que hay. Le dio algunas cosas. Que le veré en pantalla. De opiniones. De personajes. Pero yo no quiero. Empaparme mucho. De eso. Porque. Estoy esperando. La versión de PC. Claro que sí. Seguimos. Paramos. No. Seguimos. Y es que. A partir del 4 de julio. Se va a añadir. A Playstation Plus Premium. Juegos de Playstation VR 2. Juego de Playstation 2. Entonces. Que ahí estará viendo. Los juegos. Que se irán agregando. Para Playstation VR 2. Ya como. Playstation VR 2. Está muerta de padre y madre. Pero Sony dice. Vamos a sacar. Vamos a incentivar. Que la gente. Pasa el Premium. Ahora vamos a dar. Juego de Playstation. Plus Premium. De. Playstation VR 2. También. Ahí verá los juegos. De Playstation 2. Que llegarán. Tomb Raider Legend. Sly Cooper. Y Star Wars. La Guerra de los Clones. Entonces. Que. Para lo que es. Playstation Plus. Extra. Y Premium. Ahí tienen los videojuegos. Del mes de junio. El juego de Boa Esponja. El juego de Lucha Libre. Y también. El juego de. Street of Race 4. Esto es parte de los. Juegos. Realmente. Voy a ser un poco crítico. Sony. Aumentó el precio. De sus servicios. El año pasado. Y no hemos visto. Ninguna mejora. Xbox. Subió los precios. De Game Pass. Pero. Para que usted note una diferencia. Mire la realidad. Mientras. Anuncia. Call of Duty. Día 1 Game Pass. Mira lo que te da. Playstation. Siendo más caro. Cada mes. Y así hay gente. Que quiere comprar. No se puede comparar. Son. Juegos. Son servicios. Muy distantes. Uno del otro. Game Pass está. A otro nivel. Las cosas se dicen. Como son. Seguimos. Y es que. Esto. Ha generado. Un poco de polémica. Hay gente. Criticando esto. Porque cuando inicias. Enciende. Tu. Serie X. O Serie S. Te sale un anuncio. En pantalla completa. De que Senua. Ya está disponible. Game Pass. Esto yo lo veo bien. Yo no lo veo algo. Tampoco mal. Si tú. Enciendes. Tu. Consola. Y te sale. Ey. Recuerda. Ya este título. Ya salió. Está disponible. En Game Pass. Eso también. Incentiva. Al que no lo tenga. Que diga. Bueno. Voy a probarlo. Voy a suscribirme. No lo veo mal. Malo sería. Si tú jugando. En medio de tu jugando. Te pones. Ey. Hellplay 2. Acaba de salir en Game Pass. No. Pero esto. Yo lo veo bien. No lo veo tampoco. Algo negativo. Incluso Steam. Cuando tú abres Steam. Te salen las ofertas. Lo primero que te sale. Es una ventanita. Y te pone un montón de ofertas. Entonces. Que hay gente que critica. Por criticar. Pero la mayoría que critica. Ya sabemos de dónde viene. Pero eso yo no le veo nada. Malo. En absoluto. Seguimos. Y es que mucha gente. Empieza a decir. Que Horizon. Forbidden West. Y también lo que es el modelado. De Aloy. Se ve mejor que. Senua. En Hellplay 2. Hay comparativa por ahí. No. Voy a poner estas dos imágenes. Nada más. Donde realmente. Ya con dos imágenes. Tú tienes de sobra. Para decirte. Que uno parece. Una caricatura. Y otro parece. Fotorealista. No estoy diciendo. Que Horizon. Forbidden West. Se vea mal. Se ve bien. Es un juego muy bonito. Uno de los juegos. Más. Potente. A nivel gráfico. En esta generación. Pero vamos a ser sinceros. Hellplay. Juega otra liga. Es un juego fotorealista. Tira para fotorealismo. Y en los detalles. Del modelado. De Senua. Versus Aloy. Hay un. Hay un. Una distancia. Muy grande. Pero todavía. Y veo mucha gente. Porque hay gente. Que dice lo con. Pero es que no se puede comparar. Usuario con lógica. De Playstation. Pero. Ustedes no entienden. Que hay muchos usuarios. De Play. Que están diciendo. Que Senua. Se ve peor. Que Aloy. Y que Aloy. Se ve mejor. Y está mejor detallada. Por Dios. Por favor. Ay Dios. Si Senua. Parece real. De verdad. Y el juego. Es fotorealista. Por Dios. Pero bueno. Ellos son felices. Creyendo su falacia. Y su película. De que. Senua. Se ve peor que Aloy. Y que Horizon Forbidden West. Se ve mejor que. Hublado. El que quiera. Creer eso. Que lo crea. Hay que dejar a esta gente. Que sea feliz. Hay que dejarlo. En su mundo de fantasía. En su mundo de. Hanna Valvera. En su mundo de Cartoon Network. En su mundo. De los padrinos mágicos. De fantasía. Seguimos. Y es que. Ya es oficial. El anuncio. De Call of Duty. Black Ops 6. Para Game Pass. Lo que a mucha gente. Le dolió. Es que dice. No. El anuncio. Día 1 en Game Pass. Así lo dejaron. Bastante claro. A rajatabla. Día 1 en Game Pass. No hay aumento de precios. Por ahora. No hay nada. Todo se mantiene igual. Excelente. Puede que el próximo año suba. Puede que sí. Puede que no. Pero de momento. Tenemos ya. Oficialmente. Desmintiendo. Todos los rumores. De que no. Que no le convenía. Veo mucha gente. Diciendo que Call of Duty. En Game Pass. Es un error. Pero. Mucha gente. No entiende que. Mucha gente. Lo va a seguir comprando. Lo va a seguir comprando. Por encima. De que está en Game Pass. Otros. Migrarán a Game Pass. Ya sea de PC. O ya sea de consolas. Aparte de eso. Te dará incentivo. Game Pass. Entonces. Que. En que gana. Call of Duty. Día 1 en Game Pass. Entre más jugadores. Tengan alcance. Al videojuego. Más. Pases de batalla. Y cosméticos. La gente puede comprar. Es que no entienden. Un videojuego. Como Call of Duty. Cae como anillo. Al dedo. En Game Pass. Game Pass. Porque. Aunque sea gratis. Para la gente. Que lo juegue en Game Pass. Pagando claramente. Su suscripción. Que gratis no es. Pero pagando Game Pass. Podría consumir cosméticos. Y. Y es que va a consumir. Pases de batalla. Y cosméticos. Si le gusta Call of Duty. Claro. Dirá. Bueno. Yo me ahorré el juego. Pero puedo gastar. En un pase de batalla. Al final. Microsoft. No pierde. Ni Xbox. Ahora. ¿Quién gana? Todo el que tenga Game Pass. Porque no ahorra 70 dólares. A nosotros. Nos. Ahorra 70 dólares. Ahora. ¿Quién pierde? Los usuarios de Play. Que van a tener que pagarlo. Como cada año. Pero. ¿Quiénes son los reyes de la colina? ¿Quiénes son los que están sentados. En el trono. Diciendo. Yo pago mi Game Pass. Y ya. Hay gente ahora preocupado por Microsoft. O por Xbox. Le irá mal. Que mal. Mira. Perdiendo ese dinero. 70 dólares. Mi hermano. Es que ganan como quiera. Ya le dije. Hay mucho dolor. Veo mucho dolor. Porque llegue día uno a Game Pass. Y este juego. Lo van a llenar a negativo. Lo va a reventar a la prensa. Si le dieron mala nota. Al. Del año pasado. A este. Lo van a mega reventar. ¿Por qué? Porque llegó a Game Pass. ¿Y cuál es? La campañita. Todo lo que llega a Game Pass. Es una M. Por eso llega a Game Pass. Sí. Eso es lo que van a vender. Pero. Está causando. Mucho dolor. Porque otros. Solamente pagarán su Game Pass. Y otro pagará 70. Ya por eso. Hay ardor. Pero esa es la ventaja. De estar en el ecosistema Xbox. Y tener Game Pass. Entonces que. Hay mucho dolor. Hay gente empezando a cuestionar la decisión. Que esto será fatal. Que le irá mal. Que Microsoft. Se dispara en un pie. Bla 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 bla. Lo que le duele. Que van a tener mucho que pagar 70. Lo siento. Pero. Yo se lo vengo diciendo. Si usted quiere ahorrar. Móntese un PC. A la larga. Puede que sea más caro. Armarla. Pero se va a ahorrar más. Y Game Pass está en PC. O cómprese una serie S. Una serie X. No. Que la serie es una plota. Usted vio Hubble 2. En serie S. Entonces ya. Usted ve lo que puede lograr. Esa maquinita. Esa consolita. Que está. Incluso a ciento y pico de dólares. Y aparece. Eso es lo que puede lograr. Pero. Hay mucho ardor. Mucho dolor. Porque Call of Duty. Black Ops. Seis. Llegará Game Pass. Y no será el único. Porque se viene la fila india. De los clásicos. Prepárense. Señores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. A todos. Adiós. Música. 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 ¡Suscríbete!